Hola amigos, los queremos dejar invitados a... Eh... ¿Puede que hicimos unas congas acá detrás? Puta el weo No, hombre, que se vea... Hola amigos, somos Noiz y los queremos dejar invitados a todos para este viernes 21 de julio en Juventud Providencia, en un canal Manuel Mon 101 a las 6 de la tarde Nos esperamos a todos, así que para que vayan a esa... Vamos a tocar con otras manos también Espérate, 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 no va mal...